de la tarde. Habrán visto por ahí en diferentes medios de comunicación acerca de la visita que hizo a la Argentina el administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos, conocida popularmente como la NASA. Estamos hablando del señor Bill Nelson que anduvo por el país recorriendo diferentes espacios que tienen que ver con la divulgación y el trabajo que se está haciendo referido a la ciencia, a la tecnología, también a la innovación en cuanto al tema espacial, por decirlo de alguna forma. Bueno, visita que terminó el día de ayer, lunes 31 de julio, con una visita al Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, en la provincia de Córdoba, donde, bueno, fue recibido por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y por el Director Ejecutivo de la CONAE, Raúl Kulichewski. Y, bueno, de toda la visita que hizo el Director de la NASA, Bill Nelson, se fueron desprendiendo diferentes novedades, como por ejemplo, la incorporación de Argentina al proyecto Artemis, que llevará la próxima misión tripulada a la Luna y la primera a Marte. Cuestión que nos llamó un poco la atención y para eso queríamos hablar con alguien que sepa un poquito más del tema, por supuesto, que nos pueda acomodar un poquito las ideas y también orientarnos acerca de la importancia que tiene esto y de qué se trata principalmente el proyecto Artemis. Por eso hemos decidido llamar a Diego Bagú, él es astrónomo, divulgador, director del Colegio Aire Libre a nivel secundario, también investigador y docente de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras cuestiones que hace Diego Bagú. Hola Diego, ¿cómo andás? Por acá Gabriel te saluda. ¿Cómo andás? Hola Gabriel, buenas tardes. Un gusto hablar con vos. Igualmente, un gusto. Bueno, primero que nada, que por ahí que nos puedas comentar vos cuál es tu visión, tu reflexión acerca de esta visita que hizo el Director de la NASA y de y bueno, de estas primeras novedades que se dieron a conocer, como que Argentina se incorporó al proyecto Artemis. Bueno, una visita desde ya muy importante, no es la primera vez que un administrador de la NASA, ellos le llaman administradores, vendría a ser el director, ¿no? Que un director de la NASA nos visita. De hecho, recuerdo, es un grato recuerdo que tengo en el 2015 cuando estábamos a cargo del planetario y nos visitó Charles Bolden, un exastronauta en ese momento y director de la NASA, y también estuvo firmando diversos acuerdos con CONAE, la Agencia Espacial Argentina. Bueno, esta es una nueva visita de otro administrador, Bill Nelson. En su momento Bill Nelson fue senador, diciendo senador, voló al espacio en el año 86, y bueno, hoy es el administrador de la NASA. No es casualidad que vengan a la Argentina y no es casualidad que Argentina sea el país número 28 en firmar en el mundo los acuerdos Artemis. Artemis es el programa espacial estadounidense con el cual los norteamericanos planean regresar de manera tripulada a la Luna. Y digo, no es casualidad porque Argentina tiene una riquísima historia en materia espacial, ¿sí? Digo, fuimos, por ejemplo, entre otros logros, el cuarto país en el mundo, en enviar un ser vivo al espacio. Y eso prácticamente no se conoce, y no se conoce en Argentina. ¿Te referís al Mono Juan? Al Mono Juan, sí, exactamente, en el año 1969, unos meses después que el hombre caminara justamente en la Luna. Entonces, bueno, Argentina desarrolla con avances, retrocesos, pero bueno, se mantuvo en el tiempo con determinada cantidad, digamos, de actividad espacial, desarrollando satélites de la más alta calidad en las últimas décadas, ahora desarrollando su propio cohete para poder lanzar los satélites del suelo argentino, y en ese marco, entonces, Estados Unidos, que tiene la NASA ya varios trabajos hechos con Argentina, en busca, digamos, de socios para participar en este regreso a la Luna, es que el administrador llega a la Argentina, y bueno, contentos de que haya llegado a buen puerto esta visita en cuanto a que se firmó, ¿no? Ese acuerdo por parte del gobierno norteamericano y el gobierno argentino. ¿De qué pensás, o sea, que puede ser el rol de Argentina, o por qué se busca la incorporación de Argentina para este acuerdo? Digo, o sea, ¿qué viene ahora hacia adelante, más allá de todo lo que venías comentando de la historia que tiene nuestro país en cuanto al desarrollo en este tema, y también los avances que se fueron dando? Pero digo, específicamente para el proyecto Artemis, ¿qué puede dar Argentina? Bueno, así como el programa Apolo, que posibilitó que los norteamericanos caminaran en la Luna en los 60 y en los 70, fue la actividad científico-tecnológica más extraordinaria de todos los tiempos, bueno, junto con el desarrollo, hoy en día que hay una famosa película ya, junto con el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? El regreso a la Luna ahora en pleno siglo XXI va a ser muy, muy complejo también, ¿sí? De manera tripulada. Por lo tanto, Estados Unidos necesita de socios, ¿sí? Para llevar a cabo este proyecto. No solo, digamos, desde lo económico, sino, en particularmente, que está asociada, obviamente, a lo económico, con que distintos países aporten en lo que sean capaces, ¿sí? De aportar, Valga, la donancha o la expartiz que tengan, aporten, digamos, a ese programa. Por ejemplo, Argentina no podría aportar hoy por hoy desde lo que es un sistema de lanzamiento, llámese un vector, un cohete, pero sí, por ejemplo, a montones de lo que son sensores que pueden tener las naves o satélites artificiales. Argentina desarrolla satélites artificiales de la más alta calidad, tanto científicos como de telecomunicaciones. El programa Artemis, a diferencia de lo que fue el Apolo que descendía en el ecuador de la Luna, el programa Artemis van a ir, los astronautas van a ir al Polo Sur Lunar, un lugar nunca explorado hasta el momento en penumbras y en oscuridad total. Por lo tanto, las naves van a tener que tener montones de sensores para que los descensos sean seguros, sobre todo porque van a ir personas. Por lo tanto, se necesita de mucha tecnología, radares, sensores de todo tipo. Y Argentina, por ejemplo, en ese campo puede aportar muchísimo, y en otras cuestiones también. Por lo tanto, a esto se debe que los norteamericanos van golpeando las puertas, en el mejor sentido de la expresión, a los países, digamos, que más pueden aportar en ese sentido. Por eso mismo no deja de ser un orgullo que los primeros países en Sudamérica sean Brasil y Argentina. Yo diría que Argentina está mucho más avanzado que Brasil en materia espacial. Y por eso es que nos hemos convertido, digamos, en el país número 28 en firmar estos acuerdos. Bueno, incluso durante la visita del director de la NASA, Bill Nelson, elogió justamente todo el trabajo que se venía haciendo. Y también ha visto que elogió las instalaciones, por decirlo de alguna forma, de la CONAE, del centro que está en la provincia de Córdoba, como también otros que anduvo visitando. Así que, bueno, entiendo que es muy visible, digo, ese avance y esa formación que tiene el país. También te quería consultar por esto que, bueno, se levantó en muchos medios, que lo dijo en el día de ayer el director de la NASA, que tiene que ver con que en el futuro un astronauta argentino va a entrenar en la NASA y más adelante veremos a un argentino que viaja a la Estación Espacial Internacional. Eso, por decirlo así como en criollo, ¿qué onda? O sea, ¿se puede dar o es como una frase para los medios? ¿Qué pensás al respecto? No, pienso que se puede dar tranquilamente. De hecho, hay muchísimos ejemplos en el mundo en que, por ejemplo, por mencionarte las dos potencias que hasta hace una década habían enviado seres humanos en el espacio, Estados Unidos y Rusia, todo el resto de los astronautas de los otros países siempre habían volado con Estados Unidos o con Rusia, los europeos por ejemplo, hasta que en 2011 China se convierte en el tercer país en poder enviar seres humanos de manera autónoma al espacio y esos son los únicos tres países. Tanto Estados Unidos como Rusia, a lo largo de los años del siglo pasado y de este, han enviado astronautas de otras naciones en colaboración conjunta, ¿no?, al espacio. Por ejemplo, por mencionarte en la década de los 70 y 80, la Unión Soviética, ¿sí?, en aquellos años tenía un programa internacional con lo que eran los países que se encontraban, digamos, detrás de la cortina de hierro, ¿no?, visto desde Occidente. Y de este lado incluso con Cuba, ¿sí?, o sea, los países comunistas que tenían relación muy cercana con la Unión Soviética habían hecho un programa espacial con los cuales enviaban en distintas misiones espaciales a un astronauta de cada uno de esos países, Cuba, de Checoslovaquia, Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos hizo lo mismo, por ejemplo, a principios de este siglo, cuando Estados Unidos propone a Brasil y a Argentina, nos invita a formar parte, sobre los 90, fines de los 90, para ser más exactos, nos invitan a formar parte de la Estación Espacial Internacional. Argentina dijo no, Brasil dijo sí, y Brasil se benefició mucho de la investigación en la Estación Espacial Internacional, pero mi comentario viene al respecto de que un astronauta brasilero pudo viajar a la Estación Espacial Internacional. Por lo tanto, no tengo dudas que en esta nueva era espacial que estamos viviendo, motorizada particularmente por Estados Unidos y por China, Estados Unidos, y es lo que está haciendo, va a abrir el juego cada vez a más países, y a medida que los países vayan participando, no tengo la menor duda que Argentina tiene la capacidad y de sobras de poder tener un representante en el espacio. Me parece que sería algo extraordinario, porque sería como nunca un extraordinario catalizador, digamos, para generar nuevas vocaciones en los más jóvenes, en ciencia y en tecnología, que es lo que necesita nuestro país para desarrollarlo. Por eso me parece que están dadas todas las condiciones para que eso en un futuro, al menos a mediano plazo, se pueda concretar. No, no, no hay antecedentes de algo del estilo, ¿o sí? No, no, lo más cercano que hemos tenido de tener un argentino en el espacio, es bueno, salvo el Mono Juan, ¿no? En el 69. Lo más cercano fue Fernando Caldeiro, un argentino, nacido en Chusaingó, que bueno, que creció y se formó acá en Argentina, pero de muy jovencito, se fue a Estados Unidos, terminó su formación académica en Estados Unidos, se nacionalizó estadounidense y como estadounidense fue elegido astronauta. Se estaba preparando y lamentablemente luego Fernando no pudo volar, sufrió una enfermedad que le costó la vida. Bueno, eso fue lo más cercano. O sea, un astronauta argentino, de nacionalidad al menos argentina, o nacido en nuestro país, hemos tenido, lo que pasa que bueno, nunca llegó a volar. Eso es lo más cercano de lo que hemos estado. Diego, ¿por qué pensás que se da este, bueno, este proyecto, el proyecto Artemis, digo, que volviendo a Artemis, entiendo que no es algo de este año, sino que comenzó allá por el 2005, incluso con el gobierno, bajo el gobierno de Bush en Estados Unidos, que tuvo sus interrupciones después con Barack Obama y con Donald Trump. Pero, digo, ¿por qué pensás que se da en este momento? Y me refiero a, por ahí, a los antecedentes de lo que fue aquel viaje a la Luna, donde claramente había una carrera espacial, por decirlo de alguna forma, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde, bueno, ambos países tenían diferentes avances. Ahora, ¿hay algo parecido? Digo, pienso que Estados Unidos es chino. ¿Qué no puedes comentar al respecto? Hago esa lectura, hago la lectura que estás desarrollando vos. No es exactamente igual, pero podemos trazar, no sé si decir ciertos paralelismos, pero algunos denominadores en común en cuanto a que ahora, si bien no hay un mundo tan bipolar como en aquella época, sí es cierto que son las dos superpotencias, tanto desde lo militar como desde lo económico. De hecho, los que conocen del tema comentan, y uno sin saber, sin ser experto en el tema lo ve, China se va a convertir en la primera economía mundial, y lo que hablábamos que iba a ser en una década o en 15 años, creo que va a ser en menos de 10. Y en ese sentido, no tengan la menor duda que China va a llegar a la Luna de manera tripulada, con robots ya ha llegado de una manera exitosa, lo ha hecho también en Marte, y en menos de 10 años astronautas chinos van a estar caminando en la Luna. De hecho, lo dijo los mismos chinos, y cuando ellos hablan que son muy conservadores en ese sentido, es porque están muy seguros de lo que están diciendo. Por lo tanto, estamos nuevamente en una nueva carrera espacial. Una nueva carrera y una nueva era espacial. Eso hace que si bien Estados Unidos, como bien decía, haya estado pensando en regresar a la Luna de manera tripulada ya desde hace más de 15 años, en este momento se lo están planteando mucho más en serio que nunca. No solamente se lo están planteando muy en serio, sino que ya están desarrollando el programa al fin y al cabo como muchos esperábamos. Artemis I fue una misión que voló el año pasado de manera no tripulada. La nave orbitó la Luna, la nave que a futuro van a ir los astronautas, orbitó la Luna y regresó a la Tierra. Fue una misión exitosa. Hacia fines del año que viene, 2024, se va a repetir esa misión, pero ahora con astronautas, con cuatro, con cuatro astronautas, tres hombres y una mujer, para ya finalmente en 2025, seguramente en 2026, tengamos el regreso tripulado de Estados Unidos a nuestro satélite natural. Así que nuevamente acá la geopolítica está brindando, digamos, el marco, el peso suficiente como para que se motorice nuevamente estos grandes programas espaciales. ¿Y cuáles serían las diferencias con el programa Apolo de este momento? Bueno, hay muchas. La primera o una, digamos, no sé si la primera, pero una de las más importantes es que... Bueno, la más importante es que se va a regresar a la Luna para hacer una base permanente. Y si bien van a ir turnándose las distintas tripulaciones, vamos a ir a la Luna, como siempre decimos, para nunca más volver, digamos, nunca más volver en el sentido de quedarnos definitivamente en la Luna. Y eso nos va a convertir en una especie interplanetaria, ¿sí? Si tenemos en cuenta que la Luna puede considerarse como un planeta en cuanto a que orbita el Sol, al igual que la Tierra. Eso es un impacto muy grande. Una segunda gran diferencia es que, a diferencia de ir hacia el ecuador de la Luna, como fueron las misiones Apolo, las seis misiones Apolo tripuladas, ahora vamos a ir al polo surlunar, en donde está en oscuridad permanente, como comentabas un ratito, y en donde hay presuntamente hielo de agua, seguramente. Y eso va a ser también un antes y un después. Porque a partir de eso es que va a poder ser sustentable una colonia humana ahí en la Luna. Una tecnología distinta, van a ir más personas, se va a poder realizar mucha más investigación. Por ejemplo, observar el universo desde la Luna no tiene parangón, ¿sí? Porque no tenés atmósfera en la Luna, por lo tanto, todas las ondas electromagnéticas, la luz, las ondas de radio, etcétera, llegan, llegarían al poner telescopios, cierran los telescopios, llegarían de una manera mucho más limpia, mucho más diáfana que lo que podemos hacerlo desde aquí en la Tierra. Por lo tanto, hay muchísimas diferencias con aquellos años. Estamos hablando con Diego Bagú, él es astrónomo, director del Colegio Aire Libre de nivel secundario, también investigador, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Entre otras tareas que lleva adelante Diego Bagú, a quien hemos llamado para consultarle acerca de la incorporación de Argentina al proyecto Artemis. Esto viene a colación de la visita que hizo el director de la NASA a nuestro país, que ya finalizó y que, entre otras cosas, ha terminado con la incorporación del país a este proyecto que, bueno, como venimos hablando con Diego, uno de los objetivos es la próxima misión tripulada a la Luna. Y la primera Marte también, que en esa parte no nos metimos todavía, Diego. Sí, por supuesto. La Luna no deja de ser un trampolín. A mí me gusta siempre decir que el ir a la Luna es una especie de entrada en calor para luego ir a Marte. Técnicamente no necesitamos ir a la Luna, regresar a la Luna para luego de ahí ir a Marte. Pero sí es cierto que, de alguna manera, si se te complica, digamos, en distintos aspectos, tanto desde lo técnico como desde lo económico, si se te complica ir a la Luna, que está a menos de medio millón de kilómetros, ¿cómo pensás ir a Marte? Que está a centenares, ¿sí? De millones de kilómetros. O sea, no tendría sentido alguno. Por lo tanto, la Luna, desde mi punto de vista, es el paso lógico, obvio, a realizar en esa misión espacial que en algún momento llegará, quizás en 15, 20 años, ojalá que antes, y ahí veamos al primer hombre y a la primera mujer caminar en el planeta rojo. Por lo tanto, sí, ese es el segundo gran paso que tendríamos que dar en este derrotero, digamos, cósmico del ser humano por el sistema solar. Diego, la verdad que es muy claro todo lo que nos comentaste, cómo nos orientaste en esto que tiene que ver con el proyecto Artemis. La verdad que para muchos, los que no estamos en el mundo de estas cuestiones, es muy claro cada vez que te escuchamos. Así que también te agradecemos por el tiempo y la claridad. La verdad que dan ganas de hablar sobre muchos más temas con vos y también viendo tu canal de YouTube, donde también ahí haces algunas explicaciones, da para seguir abriendo puertas. Ayer veía lo que publicaste acerca de la caída del satélite a Eolus, si no lo estoy pronunciando mal, que también es muy interesante cómo se va avanzando en tecnología y en diferentes cuestiones para justamente hacer mejor esas investigaciones en el espacio. Así que lo digo también para invitar a aquel que esté escuchando a seguirte porque la verdad que la divulgación que estás haciendo es muy buena. Bueno, te agradezco mucho tus palabras y sí, desde ya están invitados, obviamente. Diego, te agradecemos mucho el tiempo para Futura y estamos en comunicación, cualquier cosa. Cuando esto siga avanzando, obviamente. A disposición de ustedes. Un abrazo. Un abrazo, grande. Que estés bien, gracias. Diego Bagú, a quien escuchaban, él es astrónomo, director del Colegio Aire Libre a nivel secundario, también investigador y docente de la Universidad Nacional de La Plata, comentándonos y orientándonos acerca de la incorporación de Argentina al proyecto Artemis de la NASA, que va a llevar la próxima misión tripulada a la Luna y también a Marte. ¡Gracias!